¡Hola chicos! Bienvenidos de nuevo al canal, estamos de vuelta con los openings, estamos de vuelta en Zula Y hoy tengo el opening más grande del canal hasta ahora Yo creía que se quedaba en 75 mazos de platino, pero la verdad es que ahora mismo tenemos unos mazos de oro 100, ¿vale? Tenemos 100, vamos ahí, ahí está, para que se vea mejor Eh... se han colado, ¿vale? Se han colado y la verdad es que tenemos 100 mazos de oro ¿Qué tenemos que conseguir? La M468 Mecha, la Cheyta Gallo, ¿vale? Que me gusta a mí Y otro más, era una skin, ¿vale? Legendaria, que no me acuerdo como se llama el nombre Pero... está muy guapa también, así que nuestra intención es buscar la M468 Mecha y la Cheyta Gallo Que son las dos que me molan, ¿vale? Y... estaría estupenda que nos tocaran Y encima, pues... si toca algún... alguna skin de cuchillo Nos lo llevamos a casa Vamos con el primero, a ver si nos toca algo... nada La M468, la M4A1 esta... vale, está... está chula, creo que no la he tenido nunca Vale, toda común, tío Vale, vale, empezamos bien, empezamos bien esto Son 100, son 100, o sea, son 100 Que... puede tocar, yo creo que puede tocar, ¿eh? Aquí la... esta... me ha tocado ya 450 millones de veces ya Yo no sé cuántas... cuántas fusiones ha hecho ya con esa carta Y nada, Desert Eagle... este... oh, madre mía, bebé dragón Increíble Increíble Bueno, nos ha tocado una legendaria Ahí está, una mecha roja Vale, para P90 ya tengo creo que dos o tres Así que guay Vale, perfecto Todo común, poco común Joder, este... nos ha tocado esto por el legendario, fíjate Ahí están las dos islas Yo creo, yo tengo intención de que no van a tocar, ¿eh? Yo creo que ya está... ya está el mazo ahí afuera, ¿eh? No sé cuál va a ser el especial, pero... tenemos que encontrarla Vamos a ver Esto... esto va rápido, esto va rápido No preocuparse Ahí el cocodrilo forzudo Perfecto A ver A ver, que nos ha tocado una legendaria Y... madre mía Ahí está, élite, tortuga Perfecto No nos toca, tío Vale, muchísimas cartillas ¡Ah! Legendaria Cuidado, cuidado, cuidado Nada La UVP, el... el Laser Verder Del Real Así que esa skin, ¿vale? Ese... esa... esa serie no la tengo yo en la UVP Así que... está... está un poco fea, ¿no? No cuadra, no cuadra Así que... yo creo que nos puede servir A ver... vamos a verlo un segundillo Vamos a ver la UVP Para... a ver... A UVP, A UVP, A UVP Yo creo que tengo... no, mira Otra legendaria No... vale, vale Tengo la mecha Y esto es como que no pega, ¿no? No pega para nada Pero bueno Vamos a seguir abriendo esto 86 masos todavía nos quedan Perfecto A ver... Uy, el piloto rojo este Da miedo, ¿eh? La pegatina esta A ver, raro, poco común Poco común, raro Nada A ver... Legendaria, por favor Dos legendarias Para la ACA y para la UVP Vale, esta la mecha Pues... ahora sí puede pegar un poco más Ahora sí puede pegar un poco más Y para la ACA tenemos un cuento de resistencias Vale, vale Vamos a colocarla otra vez Mira, vamos a colocarla Para la UVP Ahí está Ahora sí pega más Ahora sí pega más ¿Ves? Ahora sí Vale, me ha escuchado seguramente el juego Y dice, bueno, pues te voy a... Te voy a dar la... La... La mecha, ¿no? Y me la ha dado Perfecto 83 Al... 75 Lo primero 25 Lo vamos a cambiar ahora de... De servidor Que hay gente que me ha dicho que cambie de servidor Si no toca nada Así que vamos a cambiar Uy, mira el gallo blanco este Nunca lo había visto Ahí está Y yo, claro, resfriado como siempre, ¿no? Madre mía Ahí está Le mete... No, 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 hombre No Poco común Común Raros No toca Nos... Nos tiene que tocar la mecha La mecha, por favor La mecha Legendario Y nada Otra vez, tío Otra... Pero... Pero por qué, tío Da muchísimos láseres Yo lo entiendo A ver Común Nada No hay nada Madre mía Poco común Raro Madre mía Venga, vamos, vamos Nosotros Nos va a tocar, ¿eh? Joder, todo común Increíble A ver Vale, vale Los primeros 25 Vamos a cambiar de servidor Ahí mismo Venga Vamos a los mazos Y abrimos los segundos 25 Poco común Raro Espero que me toque, ¿eh? Espero que me toque la M468 Mecha O la cheta La cheta también está muy guapa Pero preferiblemente quiero La del... La del... Esto La de la M468 Nada No os toca nada Todo pegatinas y llaveros Nos ha tocado Tres, ¿no? Una, dos, tres, cuatro Cuatro legendarios Nos ha tocado Vale Vale, espero que... Espero que toque Vale, gallo La escabe esta También está muy guapa Joder, uno musculoso Madre mía Está... Está chetado Legendario, por favor La M4 Otra vez ¡No! La bola 12, tío No, no quiero eso Vamos a seguir buscándola Vamos Ahí está la carrera en llamas Que se está quemando Raro Como... No, no llega No llega Yo creo que hoy sí Hoy tiene que ser el día Hoy tiene que ser el día En el que me toque la M468 mecha Poco común Poco común Nada O una skin O una skin de cuchillo Una skin de cuchillo También mola Y si es una mecha De otra... De otro arma Que no tengo Oh, para atar esta Mola, eh La forestal Y encima que yo no tengo skin No lejen de la junta Por favor No No, tío No Increíble, tío Vamos a poner la... Para clock 18 Que está bastante bien Esto Así que... Creo que no Ahí está Tiene una boquita Pero vamos a ponerle Mira, esta Vale, vale Hay gente que me dijo que... Que... Claro Que había una mirilla Que me había tocado Sí, sí Bueno, pues Esto está chetado ya, eh Nos falta La skin real Y ya está Porque ya otra cosa Está acta Todo real Así que... No nos toca eso A ver si nos toca ahora La skin real A ver La real está para todo Dos legendas Rejuntas Vámonos Otra boquita Pero por qué Regalan tantas bocas Mira Dos iguales Dos iguales Me ha tocado Una que es No sé Y otra roja Increíble Hoy la ha dado por Otra legendaria Por favor La M4 Otra Pero otra vez Pero por qué Por qué toca Todo del Todo accesorio superior O frontal O como se llame Nos ha tocado ¿Para qué? Para Para La de Serigel, ¿no? No, la de Serigel no era A ver Vamos a verlo Vamos a verlo En qué me ha tocado Porque es que No me lo creo No me lo creo Que toque tantas cosas P90 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 Sí, sí, sí P90 P90 ¿Dónde está la P90? A ver P90 P90 No está 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 ¿Dónde está? Ahí está Vale, vamos a ponerle Esto es un silenciador mecha Y tenemos Este real Vale Lo tenemos igual Porque Básicamente Tenemos bastantes Skin aquí Eh Perdón Asesorio de estas legendarias Increíble A ver si nos toca Por lo menos O la mecha En la P90 Vale La real En la Glock O ya lo que Estaban buscando Que es la M468 O la Cheita Claro La Cheita A ver Otra legendaria Por favor Que no sea un accesorio Vale Otra vez Tío Una M Una MT76 Otra vez Real Tío Repetidas No Por favor Venga No nos toca La FNFAR esta Que parece que está Ahí con El metal ahí Todo guapo Está bastante bien A ver Nada Madre mía Nos quedan 5 para cambiar De servidor Eh Lo 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 recuerdo aquí A ver La Glock 17 Pero 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 ¿Dónde está La legendaria Tío Nos ha tocado bastante Legendaria Las cosas como son Pero No No vale No vale Dos Va Abrimos dos Y cambiamos de servidor Poco común 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 Raro Nada A ver Una Legendaria Por favor Un M4 Pero por qué no toca Tío O sea No toca No toca Vamos a cambiarnos De servidor Venga Vámonos Vamos aquí Al amarillo este Que creo que no está Vamos a ello Vamos a ello Por favor Y no nos toca Vale Vale Vamos a seguir abriendo Venga Vamos Esto es nuestra La M4 No tiene que salir No puede ser Todos Accesorios Frontales Tío Bueno Esta pegatina Está guapa El gatito Este Madre mía Venga Vamos Vamos Como un raro Nada No nos toca Nada A ver No estoy contento No estoy contento Con la legendaria Que me ha tocado Ha sido un poco Chusta La verdad No me gusta Ahí Nada Las pegatinas A ver Por favor La legendaria Por favor Una M4 La VP Vale 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 La VP Vale Me conformo Me conformo Está bastante bien Luego lo miramos Luego lo miramos Porque la verdad Es que Esa está bastante Guapa La Real Para la VP Vale Yo creía que tenemos Accesorios Para Real De la VP Así que Puede dar El cante guapo Ya tenemos Tres legendarias De la VP Tres La Mecha La Digital Y la Real Venga Y no nos toca La M468 A lo mejor No está A lo mejor No está Para la La M468 Mecha La gente se está Quedando conmigo Pero bueno La Cheita Tampoco está mal Y lo he visto La Cheita Está muy La Cheita Gallo Está bastante guapa Y la he visto La M468 Mecha No Pero Tiene que andar Tiene que andar Por aquí Yo creo que Yo si no No la he visto Puede ser La más difícil De conseguir A ver Nada Nada Venga Vamos Nada Venga Vamos Que esto Nos toca Nos toca La M468 La Cheita Nos toca Por favor Venga Vamos Uno más Nada Nada Vamos a abrir Cinco más Y cambiamos Y cambiamos de server A ver si va a ser por eso No tío No nos toca Una legendaria Guapa tío Una legendaria Y top Vamos Que sea nueva Que sea nueva Y ya triunfamos Dos más Nada La última Nada No nos toca No nos toca Nuestra legendaria Tío Vale Ok No Y cambiamos Antes estamos aquí Aquí A ver A la última Server 9 Ahí está Vamos a ello No nos toca Tío No nos toca Vale Nos quedan los últimos Veinticinco Chavales Así que No puede tocar Yo Espero Espero que me toque Por favor Espero que me toque Por favor A ver No raro Todo Increíble Hace tiempo Ya no son Una legendaria Ya me estoy asustando Ya me estoy asustando Debe salir ya Comunes Raro Venga Vamos 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 Increíble No No se puede Tío Aquí estoy Abriendo mazos Tío Y es que No nos toca Nada Increíbles Guaperones Vale No nos toca Pa 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 Raro Poco común Nada tío No nos toca Nuestra legendaria Legendaria Por favor M4 M4 Si Si Nos ha tocado La real Que está Esa si Esa estaba buscando Venga vamos Vamos a poniéndola Porque la verdad Nos ha tocado Nuestra segunda Legendaria La AK Mira el palo VP Vamos a ver Aquí Donde está Ahí está La real La real Ponemos esto mejor Ahora si da Da mejor El pego A ver No hay más No hay más A ver Esto está puesto No está puesto Vamos a poner solo Porque aquí Eh A ver A ver Está todo guapo Perfecto Y ahora vamos a buscar La AK Que está por aquí Vale Vale La verdad es que está guapa Con la AK La AK si está guapa Lo ponemos esto también Vale Ya tenemos tres legendarias puestas Nos quedan poquillas Nos quedan poquillas Pero bueno Nos queda una pegatina Legendaria Una pegatina legendaria Tío Una legendaria Una pegatina legendaria Hay Porque Debería O sea Es que claro La nueva fusión Digo yo O sea Adorno En adorno En pegatina Claro En pegatina Claro es esto Es esto Vale 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 Guay Eso es la Vale Nos falta Una legendaria De acceso inferior De accesorio frontal Y accesorio superior Increíble Y ya tenemos esas tres Vamos a seguir abriendo A ver si nos toca algo más Poco común Poco común Raro común La bora esa la tenemos Perfecto Nada No nos toca Nos quedan 12 unidades 12 unidades Y aquí estamos Chicos Que no nos ha tocado La cheita Ni la b468 Increíble Vamos A ver Todavía Todavía nos quedan 10 Y a ver si podemos Hacer algo Nada Nada Increíble Me da 9 unidades Y no nos toca Tío No nos va a salir De verdad No nos va a salir De verdad No nos va a salir Tío Raro Poco común Increíble Vale 6 unidades Chicos 6 unidades Y aquí estamos ¿Eh? Que Madre mía Madre mía De todo Poco común 4 unidades Chavales Y no nos toca Todavía una legendaria Buena Buena De la M4 La cheita No está No está aquí en España Todavía O en el Europe No está Mira La pelota es nerviosa 2 nos queda Estará en el status 2 últimas No Incredible No 2 1, 1 más La última La última La última Chicos Y creo Que puede estar aquí Mira Me voy a girar Me voy a girar Y no nos toca No nos toca Ni Ni estando De espalda Te puedo esperar Es que Estoy grabando Si, si Increíble Chavales Aquí tenemos Los 100 Mazos de oro Este Gran Opini Del canal Primero El más grande Porque estaba En 75 Ya lo dije Así que nada Chavales Espero que haya molado No ha sido hoy El día en el que Nos ha tocado La M468 Ni la Cheitac Pero bueno Ya otro día Seguramente En directo Habrá Habrá algunos mazos Y a ver si nos toca En directo Así que nada Chicos Espero que hayas Ha molado Suscríbete Si no lo estás Y nos vemos En el siguiente Vídeo Adiós